¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexis Santaolalla, si no me conocen, el día de hoy les tengo este tutorial de maquillaje, realmente es muy sencillo de hacer y creo yo que es algo muy natural que puedes usar a diario, en fin, si quieren ver cómo realicé este maquillaje, síganme. ¡Hola chicos! Pues vamos a empezar este video del día de hoy, como podrán ver ya tengo preparado mi rostro y lo que voy a estar haciendo ahorita es utilizar mi paleta de Too Faced, la Sweet Peach y es la que voy a estar utilizando en todo este tutorial, en la parte de las sombras evidentemente. Estoy tomando la sombra, no sé si estoy pronunciando bien esto, Puri, no sé, creo que no, pero se los voy a enseñar, es este tono, decidí cambiar el tono de transición porque el otro... ¡Ay! ¿Es este? ¿Luchas and Cream? Yeah. Está muy clarito, entonces no iba a beneficiar mucho. Ahora con una sombra, una brochita plana Voy a tomar el tono Just Peachy Voy a tomar el tono Summer Jump y lo voy a poner en la esquina exterior de mi ojo para dar un poco de profundidad Y ahora para la esquina exterior de mi ojo voy a tomar el tono Just Peachy Y el tono White... No, el tono Nectar... ¡Ay! Sí, el tono Nectar lo voy a llevar en la parte de mi huesito de la ceja Sí Bueno, vamos a estar utilizando el Get Lined Precise Liner de Femme Couture Ahora vamos a poner un poco de máscara en las pestañas Aquí viene la parte divertida a los labios Y para eso es de la marca Italia y es el tono 10-54 Mouth Espero que les haya gustado el video del día de hoy chicos Y los veo en el siguiente video Todavía no sé cuándo será, pero será muy pronto Y suscríbanse Los veo en el siguiente video Bye